hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo reparar una lavadora esta es una samsung de 19 kilos bueno esa falla en otras lavadoras ya he subido esta reparación y como les había comentado viene siendo lo mismo es muy similar en las piezas son muy muy parecidas y en este caso la ocasión la lavadora es de que la pongo a llenar y no llena sólo empieza a vibrar y tiene un goteo nada más ahí como pueden ver tenemos prácticamente las dos llaves y encendidas para que entre el agua fría y el agua caliente le damos inicio y vibra como si estuviera pidiendo agua pero no llena nada y tenemos agua en la manguera ya revisamos el filtro que lleva donde va la manguera igual este de está limpio pero aún así no sale nada de agua y tenemos la llave abierta ok en el vídeo anterior que había grabado de otra marca y era lo contrario no cerraba aunque la aunque el artículo esté desconectado seguía goteando pero en este caso no no llena no llena hasta tenemos conectar la manguera y no llena ok bueno entonces para esta falla no tenemos que pasar en la parte de atrás y vamos a retirar esta etapa vamos a retirar esta etapa lleva dos tornillos en la parte de abajo que la sostienen y cuatro que sostienen hacia arriba como pueden ver aquí ya retire los tornillos para hacer más rápido el vídeo y para retirar la hay que meterle presión hacia arriba y hacia afuera ok bueno pues como pueden ver aquí estas son las electro borlas esta es la del agua caliente estas son las del agua fría ok me trae tres bobinas y lo que es el agua fría por el despachador del detergente ok y aquí como pueden ver no sé si alcancen a ver esta pieza nos marca que está cuarteada es una bobina nos marca que está cuarteada pero en algunos casos cuando se cuartea se daña y en algunos casos no entonces lo recomendable es repararlas ya si ven que no queda pues entonces si habría que reemplazar lo que es la bobina no es necesario cambiar toda la electroboruna ok en esta de aquí a un costado aquí donde más o menos está mi uña igual nos marca una pequeña cuarteada pero como es muy ligera y yo siento que está buena y la tercera se ve perfecta ok le voy a cerrar la llave y este y vamos a desconectar el artículo para poder retirar la pieza ok bueno aquí ya ya cerré la llave de agua ya desconecté el artículo y vamos a retirar lo que son las electro borlas bueno vamos a retirar esto es muy sencilla como pueden ver hay que desconectar lo que es el arnés y simplemente se jala con presión y con fuerza hacia arriba con mucho cuidado y sale entonces no tenemos problema de esto para lavarla y repararlo es lo mismo que vamos a hacer con la azul entonces vamos a desconectar la están un poco fuertes tengan que meter un poquito de presión y tenemos un arnés aquí atrás pero voy a sacar primero la pieza para desconectarlo y de la misma forma hay que alzar la pieza y jalarla hacia el frente como ya la retiramos podemos desconectar el último arnés y por último vamos a desconectar lo que es la manguera esto no tengan no tengan miedo de dañar el artículo o de que no vayan a saber es muy sencillo y es muy fácil es una falla muy común entonces pues si en su domicilio y su casa están tienen esta falla yo les recomiendo hacerlo a ustedes mismos ok bueno allí ya retiramos lo que es este la electroválvula está bien vamos a reparar una les voy a mostrar cómo repararla como lavarla y ustedes ustedes por lógica ya van a tener que desarmar las otras dos y también lo de la caliente ok les voy a mostrar con una cómo se hace para que ustedes puedan hacer lo demás ok aquí ya tenemos lo que es la electroválvula y como les comento vamos a reparar una les voy a mostrar cómo se repara y a ustedes hacen las demás para que no se alargue tanto el vídeo ok bueno en este caso es lo que es la bobina hay que jalarla con un poco de fuerza y está muy dura entonces en algunos casos está suave solo para que no tengan que hacer palanca pero en este caso está está muy dura y vamos a tener que palanquearla un poco como pueden ver hacia arriba y ahí ya se deslizó y ahora sí girándola y con presión hacia arriba la vamos a sacar que es lo primero que tenemos que hacer una vez que ya retiremos tenemos que quitar esto es como si fuera un tornillo hay que aflojarlo hay que girarlo en contra de cómo va el reloj es en contra para aflojarlo ok lo presionamos un poco no con tanta fuerza porque es de plástico y lo giramos una vez que lo giremos si se pueden si lo alcanzan a ver ya está ya lo sacamos y este es todo el mecanismo como en el vídeo anterior que hemos hecho de otra marca hemos podido ver que esto es simplemente se lava con ácido por el sarro que lleva es todo lo que lleva y con eso queda solo que esta es otra marca otro modelo y quería que mostrarles que viene siendo lo mismo ya sea que no le cierre bien el agua o que no abra o que no llene rápido ok para limpiar esto lo primero que recomiendo es estirar un poco resorte no mucho pero sí que se estirar un poquito para que tenga un poco más de fricción se dan cuenta es muy muy poquito lo que lo que se les estira y las demás piezas si hay que rebujarlas en ácido este es ácido muriático no es necesario dejarlo tanto tiempo una vez que las saquemos vamos a echarlas en agua para que se enjuague tengan cuidado cuando estén usando el ácido ya que si tienen alguna cortada en el dedo o algo les puede quemar les puede arder entonces tengan cuidado y preferencia usen unos guantes y van a tocar el ácido una vez que ya esté limpio y en esta parte en el centro tenemos un orificio hay que serciorarnos de que esté destapado y si el puntito del medio no está destapado hay que meterle una aguja como es muy pequeño no sólo se va a alcanzar el punto negro ok bueno yo lo soplo para quitarle el agua y el mío si está libre si se alcanza a ver está libre entonces eso nos indica que ya está listo para armarlo es el mismo procedimiento agarramos el plástico ponemos el resorte y después sigue este metal es como una balita con la goma siempre hacia arriba nos debe de quedar así que tenga la presión del resorte y después ponemos la última pieza en la parte de arriba ya lo tenemos armado ya que esté armado lo volvemos a poner en su lugar girándolo para apretar y con unas piensas le vamos a meter un poco de presión y lo vamos a apretar una vez que esté apretado hay que poner la bobina en la posición en la que estaba fíjense antes de desarmarlo hay que ver hacia dónde salen lo que son las terminales pues si lo pongo así el cable puede ser que me perjudique o que no me alcance entonces tiene que estar en la posición en la que estaba es con un poquito de presión y se mete hasta el tope ok bueno ahorita ya reparé una voy a reparar las demás y la vamos a armar para probar pero esto lo tengan que hacer ustedes el mismo procedimiento sólo para que el vídeo no sea muy largo ok amigos bueno aquí me encuentro limpiando lo que son las otras dos y me tope con esta que está totalmente encerrada no sé si lo alcancen a ver sólo les quería mostrar y el mismo sarro es el que el que ya no permite que pase el agua ya obstruye todo y la goma como está toda sucia y eso es lo que hace las fallas incluso al meterlos veamos como como el ácido quema lo que es el sarro porque es demasiado ok bueno amigos entonces si voy a terminar de limpiarlas y ya lo probamos ok amigos bueno yo aquí ya ya la ve lo que son las electrovóbulas las piezas para conectarlo es igual de simple ponemos la punta y el arnés y con un poco de flexión podemos ver que ya entró lo que es la electrovóbulas de agua y caliente conectamos los otros arneses como estaban conectamos lo que es la manguerita con la abrazadera y para colocarlo es de la misma forma sólo vemos que entran en la parte de atrás y se mete un poco de fricción y ahí está listo ok amigos bueno aquí ya armé lo que es la lavadora ya le puse las piezas ya la conectamos ya le conecta el agua la ponemos en fría porque esta lavadora sólo tiene una manguera conectada y como pueden escuchar ahí ya el artículo ya está llenando este modelo no me da el acceso a abrir la tapa ya que tiene un seguro pero se alcanza a ver cómo está llenando y se escucha ok bueno amigos espero que les sirva que les sea útil y si tienen este problema con su lavadora pueden repararlo ustedes mismos es algo muy sencillo no hay necesidad de cambiar la pieza espero que les haya gustado y si les gustó si les sirvió suscríbanse a mi canal y si les gustó el vídeo denle like y no olviden activar la campanita para cualquier vídeo que yo suba pues les puede servir más adelante gracias